La Coparmex Michoacán elogió la decisión del gobernador Fausto Vallejo Figueroa de informar públicamente su estado de salud. La presidenta del organismo patronal Luisa Estela León dimensionó que el mandatario interino que cumple la ausencia de Vallejo Figueroa deberá tener un perfil social orientado a beneficiar a Michoacán y a sus habitantes. Nosotros agradecemos que ya lo haya hecho, que lo esté haciendo de la forma formal como debe de hacerlo, que ya se establezca un plazo para eso. Eso evidentemente quita muchas ideas de todos los michoacanos que hay en la mente y una serie de rumores que no ayudan pero sí perjudican. La lideresa empresarial dijo que la ausencia de Fausto Vallejo no cambiará el ritmo de los proyectos de los empresarios. Insistió que lo más importante es que el mandatario interino cumpla con los requisitos que marca la ley. Nosotros estaremos al pendiente de esta designación y simplemente ver que se haga conforme a lo que establece la ley y bueno tener ahí presentes que quien vaya a ser nombrado como gobernador interino deberá de cumplir con los requisitos que se deben de presentar para ser gobernador del estado. La presidenta de Coparmex Michoacán deseó que la cirugía a la que se someterá el mandatario estatal sea exitosa para que en poco tiempo vuelva a estar al frente del gobierno del estado. Con información de Dulce Arriaga, Informa Coasar TV